Minutos después de las 10 de la noche del lunes, se escuchó un estruendo en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. Chispas, polvo, una nube de humo. Después... La emergencial descubierto. Se desplomó un puente de la línea 12 del metro capitalino. Entre las estaciones Olivos y Tesonco, lo que provocó la caída del convoy. La trabe de concreto se vino abajo justo en el momento en el que pasaba el tren. Peatones y automovilistas que circulaban por la zona captaron en video la escena. En minutos, más de 30 ambulancias llegaron al punto ubicado en la avenida Tláhuac. Comenzaron los rescates en medio de las estructuras colapsadas. Paramédicos y policías acercaron escaleras para intentar entrar al convoy a través de las ventanas. Mientras escuchaban sirenas y se veían las luces de torretas en la periferia, salían las primeras camillas con lesionados. Se cayó la estructura y el metro se vino hacia abajo, se quedó en nube. A las once y media de la noche llegó al punto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pasada la medianoche, ya eran más de 450 policías preventivos y 250 de tránsito, 21 unidades y 90 paramédicos de Lerum. Además de elementos de la Marina, Guardia Nacional y más de 200 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional que aplicaron el plan DN-3E. Un helicóptero cóndor de la policía capitalina aterrizó para apoyar con el traslado de lesionados. En el lugar también se observaron agentes de la policía de investigación y peritos de la Fiscalía Capitalina. Y el arribo de estos vehículos que anunciaban el lamentable desenlace de este percance. Llegaron ambulancias forenses. Hoy es una zona cordonada y marcada por una tragedia que dejará otra cicatriz imborrable en esta ciudad que nunca duerme. Diego Borbolla, Azteca Noticias. Llegaron ambulancias.